Buen mediodía, Sergio. Bueno, para comentarles, con un cielo despejado, la alta montaña mendocina, en Villa Las Cuevas, la temperatura es de 7 grados a esta hora, Puente del Inca, 9 grados, Punta de Vacas, 13 grados, y en el Valle de Uspallata, en constante ascenso, 24 grados. Se espera para hoy una máxima de 28 grados en el Valle de Uspallata, al menos, reiteramos, con un cielo totalmente despejado, estamos sufriendo. Si bien es cierto, Sergio, ha bajado la cantidad de turistas que busca en Chile, en comparación con años anteriores, podemos decir que en estos momentos hay de dos horas a dos horas y media de demora en Libertadores, pese a que se han habilitado las 16 cabinas externas allí en Libertadores. Miguel, quiere decir que es mucha la gente que está viajando este viernes para pasar las fiestas de Año Nuevo allí en Chile. Sí, una mañana que comenzó con muy poco movimiento en la Ruta 7, hay que destacarlo. A partir de las 9 de la mañana comenzó a registrarse movimiento, comenzó con 30 minutos aproximadamente de demora en Libertadores, otro tanto en Orcones, pero a esta hora, hay dos horas, dos horas y media que están acusando a los usuarios del sistema integrado Paso Cristo Redentor allí en Libertadores. Ayer lo hablamos, Miguel, con Osvaldo Valle de Gendarmería Nacional, quien nos daba la información, y lo vuelvo a preguntar porque es mucha la gente que consulta. ¿Qué pasa con este seguro, su Apex? ¿Debemos llevarlo o con el seguro que tengo acá en Mendoza, en la Argentina, me es válido para cruzar a Chile? Bueno, lamentablemente era una información, parece ser que hay una mala interpretación con respecto a esto, porque muchos dicen, si tenés el seguro de Argentina, que te dice que está países limítrofe y Chile es válido. Bueno, esta mañana estuvimos averiguando precisamente esto porque nos parecía interesante para aquellos que transitan la Ruta 7 con destino hacia Chile o de Chile hacia Argentina. Esto, este seguro lo deben tener tanto los chilenos que vienen hacia Argentina como los argentinos que van hacia Chile. Se puede contratar a través de Internet o directamente con alguna agencia de seguros aquí en la provincia de Mendoza. Es la información oficial que nos dieron esta mañana, precisamente porque también nos surgía la duda debido a tantas cosas que se dicen. Reiteramos, es obligatorio el seguro que están cuestionados en estos momentos. Miguel, una pregunta más. Si tenés conocimiento, sabemos que siempre estás en contacto con la gente de Gendarmería Nacional, la gente del Estado del Tiempo y, por supuesto, Carabineros de Chile, que se ve en materia del tiempo para este sábado, domingo y lunes. Mucha gente pensando que va a llegar sobre la hora para pasar el 31 y observar los fuegos artificiales allí en Chile. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, Sergio, qué es lo que dicen del sector chileno. El sector chileno, por el momento, están diciendo que vamos a tener un fin de semana, al menos, un sábado, un domingo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen el mismo 31, donde ellos hacen un análisis especialmente en la zona de Caracol, de la cual nosotros nos nutrimos, especialmente el Estado del Tiempo en Alta Montaña. ¿Usted viaja o se queda? No, nos quedamos. Nos vamos a quedar por lo menos hasta los primeros días de febrero en el Valle de Uspallata. Después nos tomamos vacaciones, pero no voy a ir a Chile. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedamos en línea abierta por cualquier otra novedad respecto al paso Chile. Dos horas de demoras, dos horas y medias, como lo contaba Miguel Pelaitay. Todo tranquilo, el corredor internacional. Le mando un abrazo grande y, Dios mediante, el lunes estamos nuevamente en contacto para darle un panorama a todos los mendocinos sobre lo que se viene allí en Los Libertadores. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo y saludo a la gente de Uspallata.